Y a la mañana siguiente me llaman por teléfono y me dicen que ha habido un error y que no me han puesto Moderna, que me han puesto AstraZeneca. Que no me preocupe porque es muy segura. Y yo no digo que no sea segura, yo creo que lo es. Pero claro, si no lo había sido en marzo, si no era segura en marzo, no era segura en abril. No se la ponen todavía a los que ya están vacunados de la primera dosis. Pues hasta que se tomen las decisiones en sanidad que tengan que tomar, ahora para nosotros sí es segura. Yo no lo sé. Sí, la verdad es que la gente se está asociando. Sí, ahora mismo me han pedido permiso para formar un WhatsApp de los que estamos afectados. Y no sé ni a dónde se va a llegar ni qué se va a conseguir, pero desde luego se está moviendo. ¿Cuál sería el objetivo? Ay, pues es que no lo sé, porque yo es que no creo que se va a conseguir nada, pero por lo menos que se oiga, ¿no? Que se oiga. Es que no sé qué se puede conseguir, porque la vacuna ya está metida, o sea, ya te la han puesto. Ya, es que no sé, que alguna persona tendrá alguna responsabilidad en esto, ¿no? Y bueno, pues ya está, que se depuren responsabilidades. Es que no sé qué otra cosa podemos pedir porque la vacuna ya está puesta.